Hola acá les muestro ahora que están haciendo el otro lado de la calle las acequias la acequia parece que fuera parece que fuera la acequia han empezado en la tarde creo no, en la mañana creo que empezaron y ahora ya le están poniendo la mezcla yo no sabía si era el costadito de la calle o que faltaba del asfalto o si era la acequia pareciera que es la acequia sí, porque están muy honduchando ahí están trabajando ahí vemos como la gran hormigonera como está echando el hormigón y después el empleado de la municipalidad lo va acomodando ven, ahí va cayendo, mire ahí se puede ver bien bueno, ahí va acomodándolo se ve que ya han puesto bastante cantidad y el señor lo tiene que ir acomodando como se llama, frutacho o no bueno, es la... ay, por acá es... paralizar paralizarlo... alisar la mezcla en la acequia la parte de abajo ya la hormigonera se fue y ahora le toca al... al otro empleado obrero es una obra... obrero jejeje alisar todo lo que ha echado la hormigonera bueno, acá cortamos porque ya no hay más... epa no hay más nuevo para mostrarle va a seguir trabajando en eso que ya la hormigonera se fue así que bueno espero que les haya gustado el video nos vemos en el próximo video si dios quiere chao cerramos tirinininin en el próximo video y con a